Estamos en una muestra de los 40 años de la democracia. La organización comenzó desde la construcción del polo educativo, donde trabajamos las tres escuelas en forma articulada para festejar los 40 años de democracia, trabajando, exponiendo todos los trabajos de los estudiantes de los tres niveles. La primaria, como la secundaria y el jardín de infantes, nuestro trabajo durante el año, algunas maquetas, afiches y algunos trabajos fuera de lo que es la democracia y algunos de los que fueron los presidentes democráticos y demostrando qué fue lo que pasó durante la dictadura militar. Tienen para recorrer todo lo que es la parte de los 40 años de democracia. Desde el distrito se impulsó esta muestra para mostrar los 40 años de democracia y lo que se trabaja en las escuelas todos los días. Acá en este sector tenemos la parte de secundaria, está el buffet también y después detrás de ustedes está la parte primaria y más atrás la parte de jardín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!